esta es la mejor solución a los problemas de arranque en windows 10 y en windows 11 activaremos la super función de inicio rápido vámonos con esa intro y comenzamos antes de que iniciemos con este vídeo déjame decirte que este vídeo estaré ustedes gracias a útil 24 y están lanzando una oferta exclusiva de licencias de office 2021 a lo largo de este vídeo estaremos viendo cómo poder obtenerlas sin duda completamente exclusivas completamente genuinas validadas así es que puedes obtener cada una de ellas y te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción el regreso clases ya llegó y con ello las licencias completamente certificadas pero a una tremenda ganga en google 24 programas de optimización el proceso de la compra ha validado aquí está obviamente lo puedes realizar sin ninguna clase de dificultad windows 10 windows 11 office 2021 proyecto 2021 vision y los combos que puedes encontrar así es que te voy a estar dejando todos estos enlaces ahí abajo en la descripción de cada una de las promociones y el código de descuento para que lo apliques de manera garantizable dicho esto vamos a comenzar en windows 10 pero también en windows 11 al igual que en versiones anteriores del sistema operativo de microsoft ha existido una opción denominada el inicio rápido y tal cual como su nombre lo está destacando se trata de una función que logra que nuestro equipo arranque de forma más veloz si esto de una manera garantizable y para que dicha opción funcione microsoft hace uso de una serie de técnicas inspiradas en las funciones de invernación y la suspensión haciendo que el proceso de arranque sea más rápido que cuando iniciamos el sistema de forma convencional hay veces en las que dicha opción puede ser causa de algunos problemas de arranque en nuestro equipo y hoy quiero abordarte un poco más a detalle acerca de esto una buena opción para que esto funcione sin tener problemas al momento de que iniciamos nuestro sistema la función de inicio rápido es similar a lo que el sistema hace cuando invernamos la pc al presionar sobre invernar el sistema guarda la sección actual en la memoria en nuestra unidad de almacenamiento pudiendo a continuar con la sesión de forma más rápida sin haber sido necesario apagar la pc completamente incluso cuando hay una pérdida de energía y el inicio rápido viene a utilizar esta misma técnica aunque en vez de guardar toda la sesión de memoria lo que hace windows es cerrar la sesión de cualquier cuenta y guardar la información de la memoria en la unidad de almacenamiento del propio equipo de esta manera cuando volvamos a presionar el botón de encendido en nuestro pc el sistema va a arrancar de una forma más rápida generalmente la opción está activada por defecto aunque si notas problemas de arranque puede que desactivar esta función te va a ayudar a resolverla una vez que sistema haya arrancado como de costumbre siempre puedes volver a activar la función y te estaré mostrando cómo es que se realiza esto mucho a veces puede ser algo favorable pero a veces algo perjudicial así que va a depender de cómo notes el arranque de tu equipo y si para activar o desactivar el inicio de windows 10 y windows 11 pues podemos irnos dirigirnos al panel de control en hardware y sonido en las opciones de energía cambiar las acciones de los botones de inicio y apagado en este menú encontraremos la opción de inicio rápido la cual debería estar activada por defecto simplemente desmarca la casilla y aplica estos cambios ojo en caso de que las casillas aparezcan gris y no se puedan modificar simplemente tenemos que presionar los la opción de cambiar la configuración actual no disponible que se encuentra en la parte superior del menú y una vez dicho eso el sistema ya no dejará modificar las opciones a nuestro antojo y si si la opción ni siquiera te aparece en el menú es posible que sea porque la función de invernación no está activada en el sistema y para comprobar esto lo que tendremos que hacer es irnos a una terminal de windows o a cmd o a power shield y ejecutar como administradora insertar el siguiente comando que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción justamente esta lista debe aparecer al inicio rápido para habilitar la invernación bastaría con escribir otro comando que el cual también debe estar dejando por ahí tras ello la invernación quedará activada y el sistema de inicio rápido debería para hacernos en las funciones de energía del sistema en ellos inicio rápido no se encuentra en la lista que muestra la línea de comandos puede ser debido a que tu pc no está soportando el nivel s4 del a cpi advanced configuration and power interface por lo que tu pc no va a poder activar dicha función esto es en algunas pcs que está ocurriendo este problema como dicho esto lo puedes mantener activado y obviamente mejorará el arranque al inicio o lo puedes tener desactivado y esto también te estará ayudando va a depender de cómo está presentado un problema tu pc y con ello quiero destacarte lo siguiente voy a hacer una pequeña pausa comercial porque estamos en el regreso clases y google 24 está lanzando ofertas exclusivas de licencia que debes de obtener porque puedes tener office 2021 ahí todas las licencias para windows 10 y windows 11 de una forma completamente exclusiva el evento ya está por finalizar en este septiembre así es que puedes añadir al carrito office 2021 de una forma rápida y sencilla lo añades ahí vamos a ver lo que es el carrito que tenemos por acá y ojo porque está ya está aplicado lo que es la licencia que es de 25 con 61 misma que está bien desde acá y ojo porque también puedes aplicar los códigos que son google y 50 y también los que estás observando en este apartado pero cada uno de ellos estarán también abajo en la descripción cuando damos aquí en continuar ojo porque información que se está censurando y porque son direcciones damos ahí el proceso de la compra con el checkout y los métodos de pago siempre son garantizables que por ejemplo ahí lo puedes realizar con paypal de una forma rápida y muy pero muy sencilla así es que seleccionamos el método de pago paypal le damos aquí y realizamos lo que es el pago y esto nos vamos después al user center pero también al correo electrónico nos estará llegando la confirmación dicho esto te llega al user center todo con respecto al orden de la compra el proceso te marca como completado ahí te destaca lo que es la fecha y en tu correo te estará llegando una entrega de pedidos de office 2021 windows 10 professional para dos pcs o office 2021 ahí todo el número de pedido el producto la clave de la licencia y las instrucciones y también la imagen hizo para que obtengas office 2021 así es que garantizable con goodies 24 y el evento que están lanzando por regreso a clases así es que vamos a continuar una vez que ya hayas activado la opción y hayas resuelto el problema de arranque en tu pc puedes probar activar la función para iniciar el sistema como de costumbre y el inicio rápido es una función que beneficia sobre todo a las pcs con el sistema de almacenamiento de alta capacidad si tienes una pc con almacenamiento que es limitado o hardware antiguo puede que esta opción no sea del todo adecuada para tu sistema pudiendo además ser la causa de hecho de problemas de arranque por ello es que digo e informó que si tienes problemas de arranque debes de desactivar esta opción si notas ahí que por ejemplo tienes una pc de gama alta manténla activado esto te ayudará demasiado a sacarle el mejor de los provechos así es que esto es la recomendación que te traigo para cómo activar esta función que probablemente si soy un poco descabellada a ver lo tengo que activar lo tengo que desactivar como he dicho esto va a depender de cómo notes el arranque si lo mantienes y notas que está demasiado lento el arranque bueno lo más recomendable es si lo tienes activado desactivarlo y si lo tienes desactivado ojo porque lo tienes que activar para que se mejore ahí si la velocidad de arranque en el sistema operativo tanto en windows 10 pero también como en windows 11 así es que con esto quiero rematar este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal estamos ya nada de la llegada de windows 11 22 h 2 y es importante activar la campanita de las notificaciones aquí para este canal pero también en el canal de master news el canal secundario para que te esté notificando de inmediato cómo poder actualizar y todos los tutoriales indispensables con la llegada de windows 11 2022 sub de ella si es que dicho esto pues ya vamos a rematar este vídeo así es que bueno ya para rematar déjenme decirte que nuevamente de los saco ofertas exclusivas licencias garantizables todo de manera completamente certificada patentado licencias de office 2021 todo todo absolutamente todo te lo voy a estar dejando abajo en la descripción este vídeo fue traído a ustedes gracias a google 24 y todos los programas y la ayuda de utilidades así es que me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisa y 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 Gracias por ver el video.